El diagnóstico de una enfermedad como el cáncer sin duda provoca numerosas reacciones en las personas afectadas. Mejorar la imagen exterior ayuda en la autoestima y a superar situaciones difíciles que influirán positivamente en su recuperación. Afortunadamente, hoy en día, hay soluciones para que las personas afectadas se vean y se sientan mejor durante esos momentos. Dentro de estos efectos secundarios que puede provocar la quimioterapia está la pérdida de cabello. En este caso, se recomienda cortarse el pelo cuanto antes, utilizar pañuelos, bufandas o sombreros, usar pelucas, pero nunca pegadas al cuero cabelludo y por lo menos dejar la cabeza al descubierto entre 5 o 6 horas diarias. También, en ocasiones se produce la caída de cejas y pestañas. Un profesional es la persona más idónea para recomendar qué maquillaje se debe utilizar para delinear las cejas, ya que para ello existe gran variedad de producto. Igualmente, las uñas pueden verse afectadas con alteraciones y para ello se recomienda no utilizar cualquier material que pueda producir cortes en la piel. Además, no se aconseja el uso de pinturas de uñas y quitaesmaltes. Y en relación al cuido de la piel, se debe limitar a la exposición del sol, no usar cremas aclaradoras sin consejo previo. Y el maquillaje no está contraindicado siempre y cuando no irrite. Las mujeres que sufren de cáncer viven día a día con los cambios estéticos y psicológicos que se dan durante la enfermedad. Y el objetivo primordial es que la persona se acepte con su nuevo físico, lo cual sucederá cuando encuentre su propio estilo que las hará verse y sentirse bien.